El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía va a crecer sin que se caliente el carro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía va a crecer sin que se caliente el carro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía va a crecer sin que se caliente el carro. Por eso las recomendaciones del Banco de México que tiene como propósito controlar la inflación, también el crecimiento, pero más el control de inflación, nos gustaría que no solo sea control de inflación, sino que también se haga en el crecimiento, pero en lo que corresponde al control de inflación. Nosotros vamos a actuar de manera muy prudente, que haya crecimiento sin inflación, dijo durante la presentación del programa de impulso. Al sector financiero, aquí los temas más importantes durante la conferencia matutina de AML o desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el primer mandatario confía en que lograrán emular el modelo económico del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, quien, durante los esenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, logró un crecimiento anual del 6% y... sin endeudamiento en el país, mientras que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, apenas lograron un aumento del... 2%. Ahí está la clave, eso no se ha logrado en los últimos tiempos, tenemos que ir hacia... ese modelo de crecer sin inflación y sin endeudar al país, apuntó. López Obrador señaló que emprenderá un plan para... modernizar todo el sistema financiero, mediante la conectividad del 80% del país que no tiene acceso a Internet. Mediante la inversión pública y privada instalarán fibra óptica en todas las plazas públicas, carreteras y cabeceras municipales para que... los usuarios puedan realizar movimientos bancarios desde sus teléfonos celulares. ¡Suscríbete al canal!